Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del FOE Hoy vamos a mirar el nuevo evento que sacó Farshish Empire Entonces quiero mostrarles cómo es el evento Más o menos darles un spoiler de qué se vienen Los premios en nuevo edificio que de alguna forma está bueno Entonces vamos a mirarlo de una vez En este spoiler que les voy a dar Recuerden que puede cambiar cualquier cosa de las que les voy a mencionar Tanto los premios, como los regalos, como los cofres O la tirada de dados ¿Listo? Acá podemos reflejar esta imagen donde es un juego Es como un juego de mesa Entonces ya la podemos tener clara ya que es un juego de mesa Tiene sus dos respectivos dados Uno blanco y uno dorado Que ya iremos mirando para qué son La salida es esta esquina donde está el rey Y pues hay que dar toda la vuelta Este es el nivel Hay que completar 32 espacios Me imagino que será un recorrido completo Para completar y ganar un premio De esta forma también se ganan el nuevo edificio Que se viene en camino Que ya se los estaré mostrando en otro video Con los premios diarios También logro evidenciar un cofre especial Un cofre diferente a todos estos Que es este azul que está acá Les en cuenta Este azul es especial Así que vendrán premios especiales también No estoy seguro todavía No lo he jugado todavía Pero me imagino que uno lo gana Cuando de toda la vuelta Se gana un premio de los que hayan en este cofre Ya les estaré mostrando cómo jugarlo Y qué tipo de premios hay en los cofres Cómo tirar mejor los dados Si vale la pena este dado de oro Y los premios que hay en cada cofre Me imagino que serán como todo Este cofre chiviado Da poquitos premios Este cofre especial Dará premios más avanzados También podemos ver premios afuera Que pues ya si es algo muy bueno Cada quien elige cómo tirar el dado Y si tiene suerte puede caer en ese premio Podemos evidenciar también que vienen avatares Aunque a pesar de que esta persona ya está Puede que en el evento cuando inicie Nos den nuevos avatares para mujer y para hombre Para poder tirar los dados O por lo menos tirar este blanco Se requiere papel moneda En esta esquina la podemos evidenciar Que en la imagen hay 300 Entonces se requieren papel moneda Se requiere 100 de papel moneda Para tirar una vez el dado En este caso si tenemos 300 Podemos tirar 3 veces el dado El papel moneda se gana con las misiones diarias O las misiones que nos da el evento Aquí también me dice que en los incidentes Podemos encontrar papel monedas Que se van a reflejar muy fácil Ya que por ser los 10 años del FOE Pues van a quedar en papel regalo Son como regalos que le manda el juego a la ciudad Entonces va a ser muy muy fácil evidenciarlos Bueno y acá nos dice que el dado de oro Se puede comprar con diamantes Y se usa para cuando se requiera un número específico O sea tú puedes comprar el dado de oro Y escoger el número del 1 al 6 Y que caiga el que tú quieras Pero pues hay que invertir diamantes De eso se trata el dado dorado Igualmente ya les estaré mostrando el evento Y como se juega con ese dado dorado Para que ustedes elijan si vale la pena gastar diamantes O no vale la pena Como les decía en los cofres Cada cofre tiene un porcentaje de ganar el premio Que haya adentro Entonces dependiendo del cofre en el que caiga Pues se va a ganar un premio Y también dependiendo del porcentaje del premio Pues se va a lograr ganar ese premio Que va interior al cofre Bueno y también según el evento Van a haber premios diarios especiales O sea estos premios que ven acá De regalo Van a salir cada 24 horas Y si tú estás por acá Un ejemplo Puedes tirar el dado y ganarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno si estás acá Puedes tirar el dado y ganarlo Entonces estos serán premios especiales Pero como les dije Ya estaré mostrando el evento como tal En vivo y en directo Para que lo puedan ver Y realizarlo de la mejor manera posible Bueno y como podemos ver Este es el nuevo edificio O la imagen Costa de 10 niveles Cada nivel pues da una diferente cantidad de premios Dependiendo también la edad Y a qué nivel se puede llegar con este edificio Entonces estos ya son los premios Y todo eso Los porcentajes Ya se los estaré mostrando directamente En el evento Cuando lo esté realizando Y así lo entiendan mejor Que pues ver todo esto ¿Listo? Bueno y aparte de eso También vamos a tener premios especiales Que costan 3x3, 3x3 Y 4x4 Que es un rey, una reina Y un stand de edificio Estos edificios nos darán Diferentes tipos de premios Como medallas, bienes Y si se unen el rey y la reina Vamos a tener porcentaje de puntos forje También vamos a tener porcentaje de ataque Para nuestra ciudad Y nuestro ejército atacante Esto no lo recomendaría Pero eso ya lo vamos a ver más a detalle En el evento Bueno y como tal En los cofres del evento También vienen premios Como estos edificios Que salieron en eventos anteriores Entonces para las personas Que no han completado un edificio O tengan piezas Pues les vendrá bien Como el templo Entonces pues ya saben Y bueno antes de continuar Recuerden suscribirse Y darle a la campanita Para estar pendiente De los futuros eventos Y todos los premios Que se vienen Continuamos con esta belleza También van a ver avatares Para celebrar los 10 años De Farge of Empire Entonces este ha sido El spoiler del nuevo evento Que se viene Que es el evento de aniversario Son 10 años de el juego De los cuales muchos Llevan 9-8 años Yo orgullosamente Voy a completar 8 años Este Julio Bueno y no siendo más Los dejo Nos vemos en un siguiente video Ya en el video del evento Como tal Y después les estaré mostrando Los premios diarios Y el nuevo edificio Que se viene Que pues de alguna forma Está bastante bueno Así que no siendo más Chao chao